Por los caminos del sur No te muevas, no te muevas Somos aquí, somos del alcance de estudiantes de la organización de MRU Vamos por tiempos mejores con el doctor Manuel Ayurveda Baños La verdad estoy muy contento, ayer fue un evento extraordinario A una caminata con Enrique Peña Nieto, con Juan Sebastián, con Erasmo Catarino Con miles de amigos que se dejaron venir de todas las regiones del estado Y solamente fue una buena marcha, una concentración Orden en la sala, ¿no? Pues sí, ya Y aquí la gente está prendida Y vamos a recuperar el gobierno La presencia, perdón, de Enrique Peña Nieto es tu extraordinaria Saludo a mi amigo el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto Muchas gracias, Enrique, por tu presencia Enrique Peña es amigo de Guerrero Enrique Peña es amigo de Manuel Ayurveda Y Enrique Peña es, junto con Manuel Ayurveda, el proyecto que nos llevará a ganar el gobierno de Guerrero Gracias a mi amigo de Guerrero Enrique Peña Nieto es un hombre sencillo, se dio su tiempo, estuvo en la campaña Platicamos largo, padre como siempre En el evento en el que participé el día de hoy pude observar realmente muestras de afecto, de solidaridad De respaldo total al candidato de nuestro partido Y veo el escenario con gran optimismo De manera muy positiva, creo que viene respetando de manera muy clara a nuestra calidad Yo tuve una gran cercanía con la gente Tuve un gran contacto con la ciudadanía Había que preguntar sobre la gente como la plaza Recorrimos de un lugar a otro, nos acercamos, nos fotografiamos Brindarle mi mayor respaldo y apoyo político y personal A quien espero sea el gobernador de Guerrero Y Enrique Peña es, junto con Manuel Lallorbe El proyecto que nos llevará a ganar el gobierno de Guerrero Gracias amigos de Guerrero ¡Gracias!